¡Hala! ¿Qué rollo amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de sus amigos ¡Cedichurro Show! ¡Vámonos! Flames, pues el video del día de hoy van a decir ustedes que sí que andamos haciendo por acá tan lejos de las instalaciones de nuestros hogares Explícate Ramón, explícate Bueno, lo que venimos a hacer... Deberíamos de llamarnos los... los cadenudos show Bueno, vamos a hacer una... ¿Qué vamos a hacer? Una... ¿Ves Maldana? ¿Le puedo llamar Maldana? Sí se puede llamar Maldana, pero pues también se puede llamar... Un travesurillo, pues para ya no decir bromas, porque pues ya ves que YouTube a veces dice Oye, no quiero que digas bromas porque te vamos a censurar el canal Sí, mori No, pues vamos a hacer una broma, una broma para el compa Cristian Así que Poples, ahorita venimos aquí a una locación, aquí cerca de nuestros hogares De hecho es una... no, no es veterinaria Es un lugar donde pues venden cosas para pues animalitos, para... cosas para mascotas, pues y aparte también venden mascotas El negocio se llama Conejitos Ani Rose, plebes Y aquí pueden encontrar de todo, no es publicidad pagada, quiero aclarar desde ahorita Pero... pues quisimos hacer... ¿Qué? Tiene una transferencia Tiene una transferencia Tiene una transferencia de... ¿De qué? Pero publicidad, pues... Toma, me asusta, verga No, plebes, aquí pueden encontrar de todo tipo y ahorita pues vamos a ver qué es lo que venden aquí Pero pues lo importante de esta broma ya le vamos a explicar Pues le vamos a hacer una broma al Cristian Para los que no saben, el Cristian, plebes, andamos dando como gordos borrachos a la bestia y nosotros... El Cristian, plebes, le vamos a dar un poquito de contexto de cómo está todo el rollo aquí A él le tiene machín miedo a lo que son... Por lo que es un redor, una rata, pues un hamster, pero más, más, más a una rata A él le tiene bastante miedo, entonces... Pues ahorita vamos a preguntar aquí con nuestros amigos de Conejitos Ani Rose A ver si tienen aquí por aquí pues una ratita o algo para poder proceder con esta broma, plebes Y pues sigan viendo, vámonos Bueno amigos, pues ya nos encontramos aquí en el lugar Y ya teníamos rato aquí, ¿no? No, plebes, miren, ya hablando en serio, este... Pues conseguimos este roedor, este roedor ¿Cómo se llaman este tipo de animalitos? O sea, no es una rata, pues En sí es un roedor, pero pues son animales herbívoros Son animales herbívoros plebes Y pues haz de cuenta que pues el Cristian le tiene machín miedo Ay, miren qué bonito, qué bonito ¿Cómo le vamos a poner, Ramón? Cristianito Cristian, ¿no? ¿Sí? Cristianito, Cristianito le vamos a poner Y plebes, pues miren, aparte... Pues compramos aquí pues el roedor Jerbo, como así se llama Compramos esta jaula Y pues aquí lo vamos a tener bien alimentado No le vamos a hacer eso Y te quiero aclarar que no le vamos a hacer maltrato pues al animal Y nada de eso Simplemente pues vamos a ver cómo poder asustar a Cristian con este pequeño roedor Y pues como les iba diciendo, aquí venden de todo tipo de cosas plebes Vuelvo y aclaro, no es publicidad pagada Pero pues la verdad me impresionó Porque ahorita está bien difícil en Culiacán encontrar Pues animalitos, pues más que nada Este, mira, aquí ya pues tiene su comidita Le conseguimos su comidita Esto también es comida, esta cosa que está ahí ¿Cómo se llama? Dijo que se llama Es el eno comprimido El eno comprimido El eno, ¿así se llama? El eno Yo tengo un tío que se llama el eno El eno, pero no está comprimido No está comprimido Está ahí un gordote Bueno plebes, pues Veja que son bien desastrosos Demasiado ¿Son muy hiperactivos o así son? Siempre son muy inquietos Mira, lo que pasa es que se lo queremos poner así como que al Cristian Pues ahí que anda caminando y que no se dé cuenta Y cuando lo mire pues es que el detalle No, no creo que lo viente Porque le tiene miedo Con el simple hecho que se le acerque Pues va pegando unos brincones el Cristian Y va a decir, no sé, no sé a ver qué puede pasar Porque una vez le echamos una ratilla así que estaba Pues ya, fallecida Y pegó unos brincones Entonces pues yo digo que va a reaccionar igual Y le tiene pavor a estos animales plebes Y bueno plebes Pues después de esto Pues así comenzamos este video Y pues vamos para la casa Porque el Cristian llega como Aproximadamente en una hora Así que pues, sigan viendo plebes Amigos, pues ya está directa aquí la casa del Yossi El Yossi ya está allá atrás enseñándole a la ratita O como se llama Kendro o algo así se llama No me acuerdo como se llama el animalito Allá está enseñándoselo a sus niños Solo estoy esperando que llegue el Cristian Ya pase la fechoría La broma pues Y aquí soy un cómplice Ya se la saben que yo La neta me presto bien para eso ¿Qué wey? Lo plebes bien piñado ¿Tú crees que el Cristian también se piñe? ¿Eh? ¿Tú crees que el Cristian también se piñe? No lo creo No sé wey, no sé pero wey Está bien bonita wey Yo no sé como el Cristian le puede tener miedo a estas madres wey ¿Cómo se llama Kendro? ¿Qué otro? ¿Cómo? Le pusimos... Ah, se llama... ¿No se puede decir? No sé wey, no crees nada ¿Qué? Ah, sí pues está bien bonito, ¿no? Está bien bonito No, pues hay que... Hay que cuidarla Hay que cuidarla cuando es lastimada No tiene nadie que se cuidaba Sí, sí, sí Plebe, pues nomás lo único que vamos a hacer Es esperar a que pues llegue el Cristian Le recordamos que pues este video Pues vamos a tratar de hacer lo posible por cuidar al animal Tampoco es como que Cristian lo vaya a golpear o algo No, no creo Entonces pues... Pues yo a mí me gustan mucho los animales No más que pues la única experiencia que a Cristian Pues no le gustan los roedores pues más que nada Pero pues en todo el video pues no se han maltratado De hecho pues le compramos sus comidas Le compramos todo Porque pues pretendo adoptar a este bonito animalito Y pues... O si no lo adopto yo se lo regalo al Cristian wey No lo va a querer wey No, no lo va a querer wey Y bueno pues amigos nada más Vamos a tener que esperar a Cristian a que llegue Y pues continuamos con esta broma Unos momentos después Pues aquí llegó Don Chabalón Don Comelón Buenas tardes saludos a toda la gente bonita ¿Qué señor? ¿Cómo le va? ¿Qué onda señor? Señor Don Cristian ¿Qué? ¿Cómo se siente el día de hoy? De llegar tarde Hace unos momentos me sentía con hambre Pero gracias a Dios Este... Ahí en el carro me encontré 20 pesos Y... Pues compré unos cheetos y una Coca-Cola entonces... El centavo, el centavo Ya nomás Yiii Como ha de traer ahí los vientos Ni la de la otra vez Coma uno para arriba y uno para abajo Hijo de la bregada Oye wey ¿Te estás viendo tú? ¿No me vas a ni llegar oye? No pues mira Lo que pasa es que ahorita ya estábamos platicando aquí con la gente Que te vamos a hacer una pequeña broma No mentira Vamos a hacer pues el día de hoy wey Para que la raza pues conozca en realidad ¿Cuál es la vida de nosotros pues? ¿Cuál es la vida detrás del youtuber Cristian Alcántara? Pues yo me doy una vida bien canija de novar O sea... Que vida ruina ni que nada No tiene bar o sea los lujos que quiera Sí o sea nos gustaría saber cuáles son sus pasatiempos favoritos ¿Cuál es su mayor propósito en la vida señor Don Cristian? Claro que sí este... Pues ahorita mi propósito es juntar la colección de los tazos de Goku Ajá Gracias a Dios ya me faltan nomadas Vegeta cuando están haciendo así ¿La Genkidama? Esta Esta miedo Ok 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 ¿Y cuál es su mayor miedo en esta vida señor Cristian? Por ahí nos han dicho que le tiene un poco de miedo Pues... Si estás escuchando bien ¿Te está llegando bien la recepción? Sí, sí Ok ok Señor Cristian por ahí nos han dicho que usted pues tiene un poco Un poco nada más de miedo pues a lo que es un roedor vaya pues A la chula le tengo miedo a la chula Bueno pero más 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 su miedo principal es un roedor Por favor le tengo a las ratas Uy sí sí con eso sí no jueguen ¿Quién no? Pobre cosita fea O sea su miedo principal es una rata señor Don Cristian Y si yo le puedo enseñar la prueba Espera te voy a venir por acá a ver por acá lo tengo Si yo el día de hoy le enseño una foto de algún animal ¿Qué poder? La mamá ¿Y por aquí? ¿Eso lo tienes miedo? ¿Eso no? ¿Quién chingado compra comida para ratas wey? ¿Para el gato pendejo? ¿Dónde está? ¿Si wey? Mira guacha O sea para que no coma ratas Mira Aquí están las croquetillas Si wey los gatos comen bien, comen de estas madres O sea que si yo te enseño esta foto No, nada ¡Aaah! ¿No? ¿No siento nada? ¿Y si yo te enseño una víbola? No, está más grande la mía ¡Ey! ¿Con quién estás hablando tú wey? Con nadie, nadie me habla ¿Con quién estás hablando? ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! Que suba historia Que ya se subió el video Amplias, por cierto Se acaba de subir un nuevo video al canal de Cevichurro Chau Vayan a verlo ¡Ay, ay! Como si estuviera en vivo, ¿no? Cristian Oye wey Pa que suba Suba una historia Pa... Pa... Cuidar a Cevichurro wey En el Instagram A ver, ¿por qué? Si wey O ahí aprovecha Ándale Ándale Dale wey Hay que aprovechar aquí Aquí Véjate Véjate Mira Ahí está, con esto, con esto Ahí está Mira, sacala Saca Ay, amiguita hermosa Tú Vas a ser la cómplice Pa esta buena broma Agárrala bien Que no te vaya a ir wey Agárrala suave también ¿Por qué? ¿Dónde va? Vente, vente Vente, vente Ahí está, ahí está Vente Ahí está, ahí está Ay, qué buen día ha hecho Que tú que se ha nacido, ¿eh? ¿Eh? Que se ha nacido En el piso, en el piso Cristian Cristian Eh, no mames Mira, eh, espera Abre tantito Abre tantito Te quiere enseñar algo Te quiere enseñar algo Aso, asómate Asómate Con el Ramón Asómate Con el Ramón Eh, no mames wey Ramón no mames wey Eh, déjate mamada wey Dejate mamada wey Dejate mamada Dejate de mamada, brujo Dejate de mamada Dejate de mamada Cierra la puerta wey Cierra la puerta Cierra la puerta No sea Ramón wey Ramón, saque esa madre No sea Ramón, no mames wey Ramón, no mames wey Eh, no te gusta A la vida No mames wey Eh, déjate de mamada wey Dejate de mamada wey Abre la puta puerta Abre la puta puerta Yoshi Yoshi Yale Yale Eh, no mames wey Saca mi esa madre Eh, no mames wey Yoshi no sea el mamado No sabes que pedo wey Yoshi Eh, saquen esa madre wey No sea el mamado wey Eh, no estoy jugando wey Saca mi esa madre wey Eh, saquen esa madre wey No sea el mamado wey ¡No! ¡No! ¡Ah! ¡Abre la puerta! ¡Saca de esa mano! ¡No va! ¡No va! ¡No va! ¡Abre! ¡No tengo jugando! ¡No tengo jugando! ¡No tengo jugando! ¡No! ¡Ahí, yo! Agárrala Ush Ehh no voy Agárrala 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 No me la pasa Bien feo No hace nada Que te puede hacer animalito Ya Ay no No Ay no Ey yo se le falla Si no es el mamon Yo si sacala No Simson ustedes diabolico Dale para arriba No 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 wey no 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 lo lees de nada wey No lo mande no lo mande de nada wey Amigos de verdad sinceramente no Pero esa reaccion del Cristian No quiere salirse del baño Alla esta todavis Cristian ya wey Ya wey, ya 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 Sáquen esa madre wey Acá la tiene la Yeren hombre ya Ya está en su casita, ya la tenemos en una casa wey No wey, me embarré todo wey Te embarró, te embarró Acá está wey, acá la tiene la Yeren Ay que bonito No wey, no me hagan eso wey Cristiano mame wey Ya la tiene la Yeren Te para, te para, solita Aquí ya la tiene la Yeren Cáele ya mamón, mira Aquí está, ya lo tiene la Yeren, es en serio wey Mira El Cristiano wey Ay no mames wey Cristiano no te mueves No wey No wey, no wey Es que si mejor hay que meterla wey Es que si le tiene pánico a la bestia ¿Ahí la vas a tener o la vas a guardar? Sí, guarda Hay que darle comida ya wey Ay amiguita, tú nos ayudaste mucho este día Sí que iba a brincar y me iba a estar asustada wey Sí que la vamos a estar asustada wey Sí que la vamos a estar asustada wey Cristiano no mames wey Pero ¿Cómo le puedes tener tanto pánico wey? Ay no sé wey, me dolió la mano wey O sea, yo no entiendo, sinceramente yo no entiendo ¿Por qué pues? ¿Es un animalito normal wey? No pues no sé wey, pues yo no A ver las manos wey Y wey está timblando a la bestia wey No viste como valí volando No, pero si se escuchó el pavo Sí, este peyato es un putazón wey Perdón, porque yo si me dijo que me subiera Bueno, muy buena serie Eso wey Todo fue planeado por la Yaree wey Sí wey, todo la Yaree lo planeo wey Así que se merece algo chilo la Yaree Sí, seguramente No, no fue un transportable wey Sí, sí, sí Y bueno pues amigos Espero que les haya gustado esta pequeña No mames wey No me canso todavía wey Estoy impresionado wey De verdad estoy impresionadísimo wey Yo no me la creé Y pues pues si les gustó esta broma No se olviden de dejar su like, su comentario Si aún no has comentado Sin más que decirle plebes Pues yo soy el Yossi El Ramonchi Yo soy el rata El rato No me vuelvan a hacer eso wey Y pues plebes Nos vemos en un próximo video ¡Vámonos!